Estos tres tenían los expedientes más tumultuosos desde que dejaron la cadena. Una vez en el cuerpo se encontraron con una larga estela de cadáveres allá donde fueron. Escúcheme bien, inspector Mante. Lo más importante para mí es vengar la muerte de mi hermano. Ha elegido una unidad de vigilancia que se ocupa de una operación de droga en esta ciudad. Tony Cuff, Billy Sloan y Allie Winston fueron agentes involucrados en lo que rápidamente se ha llegado a demandar la masacre de la inocencia. Juro por Dios que averiguaré su paradero esté en donde esté. ¿Te disparaste contra los dos agentes? Yo no vi a ningún policía. ¿Disparó contra los dos agentes? Anoche no vi que dispararan a ningún agente de policía. ¿Qué es lo que viste anoche? Recuerdo a la gente gritando. Oí unos disparos. Entonces oí unos disparos. Oí unos disparos. Lo que se supone que crea es que un jurado condenará a tres agentes de policía de Los Ángeles. Tommy Cuff y la banda que dispara directamente. ¡Tatatatá! Diez hombres armados con rifles de salto y tú no puedes hacer salir a esos tres. Diez hombres armados con rifles de salto y tú no puedes hacer salir a esos dos agentes de policía de Los Ángeles.